No me interesa que me critiquen cuando me escuchen cantar Ritmos de antaño, si sé muy bien que en tiempos pasados Con marimbo, la clave y bongo, tocaron un son cubano Que vencían los bailadores, hasta que salga el son Por eso es que digo yo, con verdadera expresión Si sabes bailar un son, no tienes que preguntar Ritmo cubano, no me interesa que me critiquen cuando me escuchen cantar Ritmos de antaño, si sé muy bien que en tiempos pasados Con marimbo, la clave y bongo, tocaron un son cubano Que vencían los bailadores, hasta que salga el son Por eso es que digo yo, con verdadera expresión Si sabes bailar un son, no tienes que preguntar Ritmo cubano, si sabes bailar mi son Ritmo cubano, se baila ya en Nueva Paz Al atrás de Escolondro Y dijeron que mi son Fernando era cubano Oye bien Si sabes bailar mi son, rico cubano Lo baila don Rafael, con Manuela y don Ramón Y exclamaron que mi son Eduardo, era cubano Si sabes bailar mi son, rico cubano Si sabes bailar mi son, rico cubano Ritmo 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 cubano Música Si sabes bailar mi son, ritmo cubano, si sabes bailar mi son Música